...y aquí tenemos desde el aire, ¿no? Ya autos que están... Bueno, y restos de los vehículos que están diseminados por la pista seguían pasando, cruzados... Veíamos, el auto que está contra el paredón es el Diego de Falachi el del centro de la cinta alfáltica es el de Giralami el que está aquí es el de Pato Silva Claro, y todo comenzó acá fíjate cómo zafa Giralombardo y Giralami no puede controlar el auto y pega de costado contra las defensas las defensas de neumáticos pero después aparece Orteli y lo toca al auto y sigue viniendo, fíjate ese es el golpe ese es el golpe el más fuerte que recibe, entendemos, el auto de Guido Falachi cuando ya era para los pilotos casi imposible esquivar todo lo que había sobre la pista porque hay restos de autos sobre la pista el neumático con parte de la masa carrera alocada allí los banderilleros que siguen moviendo constantemente y justo habíamos mencionado habíamos mencionado en ese momento que en la curva anterior se le había colocado la señalización a la Rauri cuando vemos cómo es extraído del auto por el cuerpo médico del ACTC Guido Falachi para ser llevado rápidamente al centro asistencial ahí está trabajando presurosamente los... los... los...